En 1983, no existía ninguna escuela en el sistema público que enseñara ballet clásico con clases académicas bajo el mismo techo. Hasta que un bailarín puertorriqueño radicado en Nueva York cambió la historia para siempre. Estudiantes de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares se juntan aquí. Ellos se llevan súper bien sin ver esas diferencias. Uno puede ser parte de cualquier otro colegio, escuela, pero ser parte de una escuela especializada es algo grande. Tú vas a cualquier sitio y te dicen en qué escuelas tú estás y tú le dices, ah, yo estoy en la escuela Juliana y Blanco especializada en ballet. Después de todos esos ensayos, después de todas esas horas de sudor, todos los años que estuve en la Julián, era llegar finalmente al escenario. Cada estudiante que pase por esa escuela, los maestros de la escuela Julián Blanco, no solamente enseñan los pasos, sino enseñan su experiencia para sobrevivir a este mundo profesional. El mejor momento es saludar, porque ahí es cuando el público realmente da el aplauso final y te deja saber que lo lograste, lo hiciste, lo terminaste y estás ahí. Y yo diría que ese es el mejor sentimiento. Gracias.